Música Ay, te lo juro por mi madre Te lo juro por mi madre Que tengo que conseguir Ay, 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 ay Que me quieras más que a nadie Música Que yo no entiendo lo que pasó Con nuestro amor Ay, yo solo sé Que poco a poco Termino Ay, si la vida no se paró Ay, pues sin querer Ay, qué vas a hacer Ay, adónde irás Ay, con qué mujer Música 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 De nueva casa Música 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 Y me pongo a hablar con el aire No se me va A mí de mi cabeza a mí no se me va Ay, porque tú me trataste bien Ay, porque yo te pagué muy mal No se me va por mucho que lo intento No me tengo que acordar de aquellos momentos No me tengo que acordar No me tengo que acordar de aquellos momentos De perrillas chicas Mis propajitos les van a recordarte Y tú les pones la cinta Y comprendes lo que lo quiero yo Ay, que lo mando yo Como si lo mandara el gobernador Y tú le pones la cinta Y tú les pones la cinta La noche no quiere venir La noche no quiere venir Yo quiero estar cerca de ti Y poder robarte un beso Y si no sabes quién es Poco a poco dejaré Que tú me vas Ya descubriendo La noche no quiere venir Yo quiero estar cerca de ti Ay, cuando se te oscure siento Ay, mi padre Qué fatiguita, ay, mi padre Qué fatiguita de mi padre Ay, mi padre Ay, mi padre Ay, mi padre Ay, mi padre ¡Suscríbete al canal!